¿Fragmentación en el radicalismo? No veo fragmentación en el radicalismo. ¿Pero cuáles son las fórmulas? Lo que sí creo que es lo que se conoce hasta hoy por Unión por la Patria, ahí sí veo tres segmentos de gente que piensa y opina muy distinto. Senador, pero tiene que pensar que son siete senadores, ¿cómo van a ser? Yo creo que vamos a llegar al cuórum necesario junto a todos los legisladores que piensan y entienden que la Argentina necesita cambios profundos. ¿Pero puede traducirle a la gente de qué se trata la ley Omnibus? ¿Le puede traducirle a la gente? Vamos por parte. Eso, que la gente por ahí no sabe lo que es la ley Omnibus. ¿A qué se refieren? ¿Qué significaría eso? Lo va a anunciar nuestro presidente el día domingo. ¿Y el lunes ya va a estar en Congreso para sesionar? Sí, por supuesto, pero yo ya vengo trabajando hace dos años. ¿Cómo van a ser con siete senadores? ¿Cómo van a ser? Es una sesión casi inédita. Nosotros somos siete senadores, lo que integramos es un bloque. Pero como dije recién, no tengo dudas de que la mayoría de los legisladores entiende y comparte esta necesidad de una transformación profunda para la República Argentina. ¿Y saldrá entonces el ley Omnibus? Por supuesto, es el deseo de todos los argentinos de bien. ¿Pero habría una segunda? Yo veo una fragmentación en ambas cámaras. ¿Usted no cree que tienen que luchar voto por voto para conseguir el cuórum propio, tanto el diputado como los senadores? ¿Cómo van a lograr? Hay que trabajar y lograr los consensos, que se dé este sano debate de ideas y que también la sociedad vea cómo funciona por primera vez la democracia en la Argentina. ¿Cuál es su reparo con los peronistas, señor senador? No tengo reparo con los peronistas, no traigo viejos prejuicios que de nada nos han servido a todos los argentinos. ¿Lográ palos en la rueda para mí? Pero, ¿cuál es el peronismo para vos? El peronismo. Yo vengo de una provincia que Gildo Infrán es el presidente del PJ y este señor, según Perón decía, que el que trabajaba tenía que ser el dueño de la tierra y este señor no le da título de propiedad hace 40 años a los formoseños. Gracias, ¿eh? Gracias a todos, chicos. Bueno, Leo, viene combativo el señor Francisco Paltrón. Qué enojado que está. Sí, 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 bueno, pará. Es una demostración de carácter porque muchos decían dos outsiders que nunca manejaron, como Menem. Bueno, acá Paltrón está marcando la cancha, ¿no? Exactamente, Guille. Aparte con una demostración de carácter en una tarea que le va a ser bastante complicada porque, bueno, en definitiva, comienzan con siete senadores y poder conseguir la aprobación de una ley en lo que va a ser el Senado va a necesitar de mucha negociación. Por eso, creo que, bueno, han elegido a Paltrón y por ser, por este carácter que demostró, por lo menos aquí a la salida y cuando hablaba, bueno, hablaba de la vocación de algunos senadores y del peronismo, sobre todo, que es un lugar que va a ser de mucha negociación para poder lograr que las leyes terminen aprobándose. Bueno, por ahora demostró carácter, dice venir trabajando. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir del 10 de diciembre, Guille. Sí, Paltrón va a tener que tener un músculo muy particular. Dicen que tiene buena relación con los sectores peronistas no kirchneristas, con quien va a tener que negociar. Obviamente siempre el acercamiento es más con la posibilidad de consensuar más rápido conjuntos por el cambio. Se le preguntaba allí por el tema de qué significa la ley Omnibus. Se saben algunas cosas. A ver, lo que está hablando Miley o lo que dicen algunos futuros ministros es profunda modernización del Estado, sobre todo en el área de logística y tecnología, reducción de ministerios, esto ya se sabe, van a ser 8 o 9 como mucho. Lo sé, van a ser con salud. O 9. Reducción de empleos políticos, cambios en el régimen económico, eso es muy macro, muy etéreo por ahora. Por ahora es un cómita que conoce el contenido. Apertura comercial, lo que viene hablando Mondino. Reforma en el área energética, vamos a ver de qué se trata. Cambios progresivos en el régimen cambiario. A ver, Lucio, ¿el dólar oficial va a estar igual al blue? Dicen que va a estar en 850, 800. La idea es reducir la brecha. Hay que esperar al lunes, al martes, pero la idea es ir saliendo del cepo cambiario de a poco. Lo que pasa que es cierto, a ver, para explicárselo fácil a la gente. Para salir del cepo, o sea, que vos puedas ir y comprar dólares libremente en el mercado, tiene que haber dólares que entran de la exportación. Claro. Digo, para que vos puedas comprar dólares. De huevo la gallina, ¿no? Claro, exacto. Comprando dólares, porque si no parece que fuera, como dice Mondino, que viene un hada y soluciona todo. Para que vos puedas comprar dólares, alguien tiene que traer esos dólares al país y eso es realmente el resultado de... Tienes que generar confianza para que se pase. ¿Me permiten?